Hola Scraperos, soy Raquel. Hola Scraperos, yo soy María. Y estamos en el Día del Sorteo. Primero, muchísimas gracias por 3.000 suscriptores. Qué guay. Estamos súper agradecidas. Bueno, recordamos que había unos requisitos del sorteo. Eran nada, un par de cositas. ¿Qué vídeos te gustaban más? Sí. Y decir de qué ciudad eres. Porque soy una cotilla. Que yo he hecho mi tarea. Y estos son los que han ganado, hermana. De Madrid, 17 comentarios. Es la población, ciudad, provincia, qué más tiene. Luego Barcelona, 16. Alicante, 15. Venga, alicantinos. Nos han ganado. Nuestros vecinos del Norte, 9. Cádiz, 8. Gran Canaria, 8. Y Murcia, 6. Pero ha habido mucho más, María. A mí internacionales como Costa Rica, Italia, Buenos Aires, Chile, increíble. México. Qué guay. Luego, el Norte, Navarra, Guipúzcoa. Yo creo que ha habido representación de todas las provincias. Melilla, Ceuta, no. Pues ahí tenemos a Solete. Solete ha faltado Ceuta. Luego, es que de todo, Cebolla, Salamanca, Granada, el sur, sobre todo, Toledo. Qué guay. Pues nada, y ahora vamos a ir con el sorteo. Voy a coger el enlace, compartir. Bueno, os comentamos, los que no hayáis puesto los requisitos, no serán válidos. Porque nosotros queremos premiar a la gente que se ha visto el vídeo entero. Claro, claro. Es verdad que a veces ves un vídeo y no te quedas con todo, pero hemos cortado ahí en plan corte grande, para decirlo, ¿no? No ha sido algo así como... Y yo creo que seguramente la hayamos dicho más de una vez. Sí. Bueno, carga los comentarios. Aquí tenemos. Espérate que quite toda la publicidad. A ver... Ahí está. Y chicos, que... ¡Mucha suerte a todas! Voy al lío. Espérate, lo pongo aquí. Elegir ganador. Vamos. ¡Antonio! ¿Quién es? ¡Ah, Antonia! ¿La de Málaga? Sí. A ver, ¿y qué nos ha puesto? A ver, ¿lo leemos? Muchas felicidades a por muchísimas más. Qué de cosas bonitas. Me encanta todo. Soy de Málaga. Y sabéis que me encantáis y llevo tiempo siguiendo. Me encanta. Y voy a seguir. Claro, está. Me gusta el canal porque no solo es compra. Qué guay. Porque hay gente que solo lo ve por las compras. Sí. Sino también tutos. O sea, que también le gustan los tutoriales y las compras. Lo que explica María, que los explica como si fuera un niño de cuatro años. Los explica genial. Repito mucho. No, lo explicas genial. Y eso me gusta mucho. Yo me encantaría participar y si hay suerte, que me toque. ¡Te acercaré! Oye, mándanos un privado por Instagram o creo que la tengo en el WhatsApp. Pues no sé. Creo que alguna vez hablo por WhatsApp. No os recuerdo, Antonia. Como tú veas, nos mandas un privado con la dirección, punto pack y todo eso. Bueno, Antonia nos sigue desde hace mucho tiempo. No hace falta ni mirarlo. Qué ilusión. Me ha gustado porque, bueno, entonces, mucha suerte de todo. Pero alguien que nos siga, que siempre nos comenta, es verdad. Lo que nos comenta me hace ilusión especialmente. Cualquiera, cualquier persona nos hubiera gustado, pero bueno. También la conoces, así es escrita varias veces. Que estaba pensando yo también, que han escrito chicos, que me ha molado. Sí, qué guay. Debería animarse un poquito más a los chicos. Sí, hacer manualidades, que esto hoy en día se puede hacer. Cualquiera puede hacer manualidades. Y además hay chicos muy buenos, Juárez, Alberto Juárez, un montón, que hacen unas cosas buenísimas. A mí me gusta mucho Simón, Simón, ahora no me sé el nombre. ¿Sabéis quién os digo? Que hace sus propios sellos, sus propios. Y bueno, muchos besitos. Y hasta el próximo sorteo. Ok, bye, 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 bye.